Hoy es Domingo Azul Miguel y desde el espacio donde yo me encuentro hasta donde tú estás, quiero enviarte esta hermosa luz que proviene de una vela color azul que es el rayo del amadísimo Arcángel Miguel, para que te abra todos los caminos que te conducen hacia tu más alto bien, para que te retire toda energía negativa de tu cuerpo, mente, alma, espíritu y energía, para que te abra todas las puertas que te conducen hacia tu más alto bien. Así que cierra los ojos y visualiza que el amadísimo Arcángel Miguel está protegiéndote en todo momento y además me pide que te haga una reflexión, que te comparta una reflexión. Dice el Divino Arcángel Miguel, ¿cuántas veces has orado a Dios pidiéndole que cambie una persona? ¿Cuántas veces has dicho, Dios mío, que esta persona cambie? Dice el Divino Arcángel Miguel que requieres cambiar tú para quitarle el poder y la fuerza a todo aquello que te reste. No pidas a Dios que cambie a alguien, cambia tú para que puedas mirar desde otra perspectiva que quizá esa relación que tanto estás tratando de mantener ya no debe estar en tu vida y en esta nueva frecuencia y vibración que estás experimentando. Así que cámbiate tú, fortalécete, ámate, quiérete, valórate, mírate, escúchate y ve por ti porque si tú estás bien todo lo demás lo estará. Ninguna relación que valga el esfuerzo conservar en tu vida te va a causar sufrimiento. Te dejo un beso enorme y que la Divina Presencia del Arcángel Miguel te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda pedir tus veladoras angelicales.